¡Qué onda amigos de YouTube! ¿Cómo están? Sí, otro nuevo día aquí, su servilleta, con una nueva expansión de Llamas Obsidianas. ¿Por qué tenemos Llamas Obsidianas? La verdad no tengo la menor idea, pero me gusta que volvamos otra vez a Kanto. Otra vez a uno de los mejores inicios de toda la franquicia Pokémon. Aquí con los 151 o más por ver, ya vamos a llegar, o creo que ya llegamos, más de mil. Entonces, contando megas y todo eso. Entonces, amigos, esta expansión sale el 11 de agosto, literal ya casi, ¿eh? Vayan a sus tiendas favoritas, en donde puedan agarrar estos increíbles sets de Pokémon. Neta, el poder ver a Charizard con la cristalización de Dark, o Tiranitar con Tondo, ese Thunder Punch. Lo vamos a ver en este mismo set, amigos. Entonces, ni más que darle, ni más que esperar, vamos a hacer esa búsqueda Pokémon. Entonces, amigos, antes que nada, recordemos, muchísimas gracias Pokémon Company por mandarnos estos sets. Entonces, amigos, acompáñenos otra vez en esta nueva aventura Pokémon. ¡A darle! Y empezamos nuevamente con el set. El set de caja de entrenador élite. ¿Por qué? Porque son las que menos packs tienen, entonces vamos a acabar más rápido. ¿No es cierto? Es con eso que ustedes pueden comenzar con su aventura Pokémon para todos los novatos. Yo empecé con eso. Sinceramente, me encantó. Tiene unos dados. Tiene todo espectacular. O sea, la verdad, van a poder disfrutar de unos buenos juegos gracias a esos dados. Para mí y todo. O sea, es que los dados, neta, es una colección. Debería ser una colección de los dados. Una colección de los dados de la caja de entrenador élite. No sería mala idea. Podríamos ver una evolución. ¿Les gustaría ver eso, amigos? ¿Les gustaría ver eso en el canal? ¿Todos los dados que tenemos? Miren, amigos. Aquí tenemos las cartas. La Secret Rare. Que vamos a ir en busca, ¿ok? Por ejemplo, ese Pidgeot. Se ve súper bien. Este. Este Charizard. Este Terra Cristalizado. Este Men. Vamos a ir por él, ¿eh? No te vas a escapar. Y tampoco el Scissor. No, no, no. O sea, está increíble. Este Nine Taves también. Uy, un Umbreon. Saben lo mucho que me gustan los Umbreon. Entonces, regresemos. Regresemos. ¡Woo! ¡Woo! Tenemos la carta promo que tenemos ese pequeño Charmander, ese pequeño amiguillo viendo a los Pidgeys. Pidgey. 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 Amigos, pongan en los comentarios cuál fue su starter favorito. Y el otro es cuál fue su starter que escogieron estratégicamente por el juego. Todos dicen que lo mejor es en el momento Bulbasaur, por los primeros entrenadores de gimnasio, que son Misty Brock. También la resistencia que tiene contra el Raichu. ¡Ay, no más! Está increíble. De las fundas de Charmander. Imagínense tener el de Charmeleon, después el de Charizard y así una colección completa de los tres iniciales y sus evoluciones. ¡Ay, estaría increíble! Después tenemos las energías. Acuérdense, amigos. Aquí tenemos las fichas de veneno y de quemado. Después los dados. No faltan los dados. Aquí vamos a tener aún un dado con temática de Charmander. Ok. Como pueden ver, este dado sinceramente hubiera esperado más. O sea, el tener aquí el EX como el 1, pues no sé. Antes como que le daban como una temática con lo que tenía el set. Por ejemplo, me hubiera imaginado como una flamita o algo así, como un 1. El EX, pues creo que ya lo había visto en la expansión pasada. Entonces, ahí sí le doy un poco de puntos menos. Todos los dados me han encantado. Pero y este sobre todo pensé. O sea, por la manera en la que me gusta mucho Charmander, me gusta mucho Charizard. De Starter 1, el que más me gusta es... Hoy estoy entre Charmander y Bulbasaur. Estoy entre Charmander y Bulbasaur. Entre ellos estoy. Acuérdense que ya nada más es una carta, amigos, que es la de energía. Entonces tenemos la energía. Pulpitooth, Sing Sagoon, Scyther, Meltan, Whiskash, Flood Cell, Umbreon. ¡Qué bonito detalle! ¡Ay, Charmander! Charmander Reverse Hollow. Y tenemos un Bronzer Reverse Hollow y un Toxicity Hollow. Muy bien. Un dato curioso. Bueno, este Meltan por primera vez fue introducido a la industria Pokémon en Pokémon Go. Sí, en Pokémon Go era la única manera de que podías agarrar un Meltan y lo podías transferir en el juego de Pokémon Pikachu y Pokémon... Ah, es Let's Go, Pokémon Let's Go. Ahí podías transferir a Meltan. Y listo, ya lo tenías en Pokémon Escarlate y Púrpura. Entonces, así era como Meltan fue introducido. Tenemos a Altaria, un Diglett, Reverse Hollow. ¡Oh, un Pueblo Altamía! ¡Tenemos un Secret Rare! Y también tenemos a Entei. Y Entei acompañando. ¿Por qué me salió lo norteño? Aunque yo no soy norteño ni nada. Ni soy del norte, entonces no sé por qué me salió eso. ¡No más! Vean el detalle, amigos. Una vez durante el turno de cada jugador, ese jugador puede buscar en su baraja un Pokémon básico que no tenga un recuadro de regla y ponerlo en su banca. Después ese jugador baraja las cartas de su baraja. Pokémon X, Pokémon Y B. ¡Oh, ok! Ok. Es muy buena para estar controlando el campo. Me parece muy buena. No me parece rota. Como verán... Como verán, ya se acerca el torneo. ¿Cuándo es el torneo? ¡Agosto! ¿Qué día? ¡Ay, mediados! ¡Mediados de agosto! Se acerca, amigos. En mediados de agosto se acerca el torneo de Pokémon CCG. El Mundial de Pokémon. Lillipop, Crubbler, Lapras, Masquerain, Gumshoes, Fungos, Zalandit y Togekiss. Togekiss. ¡Qué bonito! Togekiss, nivel psíquico. Del tipo psíquico. Me acuerdo cuando Togekiss fue introducido. Togekiss, ¿qué tipo era? Togekiss era, si mal no recuerdo, era tipo normal, ¿no? Antes de ser hada. Togekiss era tipo normal, ¿no? Entonces, tenemos este. Ahora, tenemos la energía. Togekiss, 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 Lampent, Gloom, Bronzor, Maguire, Buffalant, Cabron Nibble, Whooper, pero es el de Paldea. Togekiss, Small Leaf, Scissor. No es el scissor que quiero, pero es un buen scissor. Ustedes, amigos, ¿qué scissor prefieren? O sea, bueno, ¿qué fase evolutiva de scyther prefieren? ¿Prefieren quedarse un scyther y ponerle Evolet? O aprovechan scyther con su habilidad de technician que busteas el tipo que tiene, más el boost que tiene, por su tipo. Entonces, uy, después lo te realizas, no, o sea... ¡Ay, qué bonito Clefairy! Capsa Kid, ay, tiene que colocar Crosional, Puppichard, Togetic, Nuntails, Lavi Charger, Crosional y Miradon. Y EX, ok. Este no es Secret Rare, este no es, solamente es EX. Entonces, amigos, entonces... Por ejemplo, ¿qué opinan? Igual, no manches, está bien duro, eh. Eso sí, estas cartas están bien duras. Ok, tenemos esto, una energía, Snowball, Capskite, Real World, Cupshoe, King Gambit. King Gambit, una muy buena introducción de un Tadbull y un Scooby Lane. Me gusta la nueva fase evolutiva que tiene King's Pain, o sea, bueno, que tiene... ¿Cómo se llamaba este? Se llama... no manches, no sé por qué se me olvidó. La fase evolutiva de este. Amigos, recuerden... Ah, ¿por qué no me acuerdo? Y eso que yo lo utilizaba en el Pokémon Showdown, era muy bueno para los equipos. Me gustaba tener la energía. Tenemos Pokémon para escanear, para los que jueguen mucho. Y eso es... No me acuerdo, yo... Leopold. Guadale. Este Cleidó, versión Thor. O Magneto, ¿eh? Me gusta el Magneto. O sea, cómo va y pone ahí como... Esas órbitas que tiene como tipo... Sí, como un tipo de imán. Es lo que me gusta. Me gusta ese diseño, cómo se ve que controla. Spoink. Dato curioso de Spoink, que si deja de saltar, pues su corazón también se para. Sí, es muy feo. O sea, si deja de saltar, Spoink. Oigan, este fue muy fácil de abrir, eh. Demasiado fácil. Muy, muy fácil. Bueno, amigos. Terminamos con el set élite de entrenador. Solamente sacamos una secret. Pero, bueno, amigos, terminamos con el set élite de entrenador. Pero vamos con el booster box. Entonces, ahorita le damos en 3, 2, 1. Y, amigos, regresamos. Regresamos. Estoy muy nervioso. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que esto es una expansión. Una expansión pequeña. Por lo cual, es que menos cartas raras tiene, menos probabilidades. Por lo cual, también lo hace una expansión más rara, más limitada. Y nos salió una de las 3 doradas. Una de las 3. Y yo, amigos, voy por ese Charizard. Ese Charizard dorado. O sea, no hay manera que no tenga ese Charizard. Ese Charizard lo estoy tratando de invocar por medio de artes y magia que yo ni entiendo. Pero, de alguna manera, lo estoy tratando de invocar, amigos. Lo estoy tratando de invocar. Espero ustedes me comprendan. Y aquí tenemos al buen Tiranitar de tipo rayo. ¡Aaah! ¡Aaah! Charizard, te estoy llamando. ¡Aaah! Aquí vamos. Primer. Primer set. ¿Por qué? Porque tenemos la navaja del futuro. La navaja del futuro. Es más fácil ya, sí, amigos. Energía. Tenemos... Lechong. Togepi. Lampent. Lump. King and Beats. Oinklong. Carta de apoyo. Bulpix. Tipo fuego. Ayuda. Iggersby. Ventaja contra el tipo fuego. No ayuda. Thunderous. Desventaja contra el tipo de tierra. No ayuda. Tenemos... Tenemos... Tenemos que ser... La primera, amigos. La primera que nos tiene que salir. O sea, la que está enfrente. Para que sea una gran carta, tiene que ser de ventaja contra la que va a salir. Por ejemplo. En este caso, el pasado fue Bulpix. Bulpix salió primero y después salió otro de tipo tierra. Que fue este... Diggersby. Entonces, como Diggersby es más... O sea, tiene ventaja de tipo tierra contra el de fuego. Por ende, no salió la buena. Por ejemplo. Este es tipo normal. Daramuga no pasa nada. ¿Por qué? Porque es efectivo. Por lo cual, Paladin viene. Y es efectivo contra el de fuego. Ahora venimos. Entonces... Así es como vamos a saber qué puede venir. Entonces, por ejemplo. Tenemos energía. Tenemos el código. Esto no importa. Bronsor. Snubbull. Capsaquith. Ribble. Chandelure. Gorra. Velosom. Eléctrico. Todego Maru. Tipo electric. Tipo... Steel. Pero... Es resistente. Por lo cual... Le va a venir uno fuerte. Puede ser fuego. Psíquico. Resistente. Ambos resistentes. Amigos, todo esto me lo estoy sacando totalmente de mi... De mi cerebro. Ja, ja, ja. Para que no... No digan... Ah, no. Es que nos dijo Alex. No, no, no. O sea... Nada más. No me crean esto. O sea, yo se los estoy diciendo. No me crean. Ja, ja, ja. Rebar. Legend. Togepi. Electros. Bronson. Vertig. Pero chequense. Charmander. Primer tip. Es agua. Froki. Y qué bonito, eh. Es el del anime. Es cuando lo encuentras. Entonces, que... Este... Tiene que ser... Tiene que ser un tipo como... De ventaja. ¿Por qué? Porque este le sacó a Charmander. Entonces... Tenemos Darkrai. Claro que sí. Ah, qué ver. Ja, ja, ja. Amigos. Fue una buena teoría. Pero qué bonito que nos salió ese Charmander. Reverse Hollow. Ok. Tenemos este. Hacemos este. Energía. Kupchu. Spoink. Power Spoink. Dinamo. Circuit. CD de la liga Pokémon. Tunatown. Sarin. Magnemite. Tienda local. Scoville. Esta búsqueda está siendo muy difícil. Ok. Igual. Abrir así. Puede ser mejor, eh. Ok. Tratemos a las cartas como se ven. Tenemos. Fum. Ok. Del otro lado. Fum. 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 Ok. Tenemos. Energía. Lampent. Glump. Bronzer. Snoopdule. Charmeleon. La primera vez que vemos un Charmeleon. Sky Revel. Pidgeotto. Ok. Armagoruch. Reverse Hollow. Phantom. Reverse Hollow. Endy. Maldita sea. Nada bueno. Ok. Ok. La navaja del futuro ahorita no va a ser necesaria. Al parecer el paquete está demasiado grande. Entonces no es necesario hacer eso. Ok. Cortarlo. No estoy tardando más de lo necesario. Entonces. Energía. Básica. De. Que es. Oscuridad. Bonesit. Bullpicks. Lickenrock. Propobas. Muy bueno. Puño Vengativo. Meltan. Charmeleon. Y un River Room EX. Nada especial. Nada especial amigos. Nada especial. Ok. Energía de metal. Capsa Kid. Red Bull. Cube Cube. Spank. Dragonair. Que bonito. Me gustó su diseño. Clefa. Clefairy. Y Scissor. Ok. Venga Charizard. Tenemos que llamar a Charizard. Llamaré a Charizard. Amigos. Llamaré a Charizard. Charizard. Aquí te invoco. Con el poder del fuego. Que yace en tu interior. Charizard. El que mueve. El que mueve las tormentas con una erupción. Charizard. Que si se te apaga la llama. No sales más. Te quedas ahí. Yo te llamo Charizard. Y invoco tu fuego. Otra vez pueblo Altamia. No invocé a Charizard. Te invocé a otro pueblo Altamia. Perfecto amigos. Perfecto. Tenemos dos. Dos, dos, dos. Ok. Entonces. Que otro me gustó. Es que Charizard en serio amigos. Yo lo quiero. Necesito Charizard. O sea. Aquí depende mi sueldo con. Con BigiZone. Ti con. Tenemos Pigi. Jaermander. Dratini. Ok. Suena bien. Goom Shoes. Puppy Teat 1, LB. Oink doink 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 doink. Ay, te llamo. Ok. 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 vamos a abrir así voy a abrir así tres paquetes excelente ok primero segundo y tercero ok vamos a ver venga equipo venga energía roll it finish larvester ay lican rock pro pass lennon puño vengativo bonsley y sagita que onda que esta pasando ok tenemos ah ok este es así ok entonces venga 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 tenemos energía de fuego fungus pidgey litwig jungus carmory walktrio ok en estos no habíamos visto lechón reverse hollow audino y scissor que esta pasando ok ok tenemos energía odysh swablu glimlet tadbolt togetik nantes venga poltergeist fungus polcarona otra vez sentei jajaja ese sentei es todo un loquillo ok ok lo regresamos ok energía lechón barbox wigglet estos son nuevos stove touch scroll lo que no me gustó de touch scroll fue su habilidad que solamente hoy tenemos un barro secret ya se olía ya se olía amigos vean ese detalle veanlo y además tiene un ataque roba una carta cuidado cuidado excelente ya tenemos tres de tantos sets bueno de tantas cartas y sobres abiertos no manches soy el tiranitar también quiero el tiranitar me gusta me gusta entonces ay 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 charmander charmander ok ok tenemos energía básica charmander deratini odys swablu cuando salió swablu fue un buen fue buenas cartas trampa larvitar larvitar grabar de dark que es esto ah no que no sale el dito jaja es una acera en una expansión creo que el de pokemon go donde salía el dito amigos jaja ok excelente venga venga amigos fuego palpito zigzagoon zigzagoon cyther melton hutslam dixrb cameroot tadbull rivers hello herbeer por la fin venga vamos a vamos a apurarnos vamos a tengo que hacer esto amigos ahorita les voy a decir porque perfecto entonces tenemos perfecto super entonces energía glimlet tadbull lechonk barbos sharpedo espion flood seal spoing reverse hollow hit more y thunderous ok entonces ahora lo puse así para que lo pueda abrir desde abajo y no tenga que hacer mucho movimiento con la muñeca y así ya tenemos tenemos sharked ponyard lilypup crowbler claude sire de paldea no lo habíamos tenido malamar tampoco lo habíamos tenido crabon nabble velozón y victimix va 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 eso estuvo bueno eso estuvo bueno y saben era porque no los habíamos visto entonces un dato importante también puede ser bueno ya saben que es lo del peso pero la verdad pues aquí no pesamos ni nada ni justamente es como nos llega es como lo abrimos entonces wigglet sowet palpitude zigzagoon wish cash kangash kang cameroon greybar lunatown johnny claydol ok 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 tenemos boom tenemos energía grass clefairy capstacky tienda grigo nodal grumping bellybolt trevenant carcadet hay no oh tenemos el charizard secret ray si ha sido completada esta emisión amigos o sea ya puedo no abrirlo aquí se puede acabar el video y ya se acabó o sea ya se acabó no manches increíble que detalle que detalle o sea amigos vean el detalle o sea por favor parece como si alguien lo hubiera trazado a mano aquí poner la cristalización de las alas o sea de forma de arco iris o sea jugar con esos pigmentos está impresionante o sea esto es una obra esto es una obra amigos amigos esto es una tremenda obra se cortó el video yo estuve siguiendo hablando de lo maravilloso que es esta carta lo que decía es que lo comparo con otros artes alternativos que ha tenido charizard y para mí el detalle que tiene este charizard es impresionante inclusive yo creo que este va a ser uno de los charizard que más valor puedan tener en el mercado depende de cómo sea su estrategia de marketing pero el detalle que tiene este charizard es único único o sea es impresionante y amigos ya había abierto el el siguiente el siguiente pack pero no lo no lo vi sinceramente fue nada más me di cuenta antes entonces teníamos una energía eh había había mostrado el código creo que era este tenemos Dynamo Circuit Darumaka Froki Volcarona Altaria Bryce Hermenchen vamos a ver su golpe tenemos un Pichi después de este tremendo golpe que nos dio charizard no qué bonito está el Pichi es impresionante wow ben Awenchenchen me encanta esto esto me encanta a ver Amigos, vamos por ese Chaisar De oro Es Otro secret Solamente ha habido tres Ya sacamos dos veces Una Entonces tenemos Ok Entonces Energía Scyther, Meltan Vamos por ese Scizor y por ese Chaisar Lapras O sea, ya llegué a mi objetivo Pero ahora voy por otro Ya lo conseguí Vertic, Dynamite Darkrai Amigos, ya Traten de hacer eso Una vez que lleguen a un objetivo Pónganse otro O sea, ya llegaron Ahora, ¿qué más pueden llegar? Evidentemente, pues esto es suerte Entonces Solamente Traten de tener esa analogía Pues ya lograron su objetivo ¿Qué más pueden ir? Entonces, pues aquí puede ser el Chaisar El Secret Rare De oro Entonces O también puede ser otras cartas Igual nivel de Chaisar Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, no Es que nivel de Chaisar Si es Chaisar Chaisar es uno de los Pokémon más queridos Y más costosos Que probablemente tenga el TSG De Pokémon De Pokémon Entonces Bounsuit Bullpix Phantom Wooper de Baldea Houndoom Houndoom no lo habíamos visto Este Magnesone Tampoco lo habíamos visto, amigos Tenemos un Altaria Tenemos un Batoy Y un Pantheon Y Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo demasiado cerca, amigos Ok Ok Tenemos una energía Tenemos Togepi Bounsleaf Dollleaf Temple Elecros Flamigo Creo que no lo habíamos tenido Snowball Togepi Togekiss Ok Venga, amigos Venga Ok Venga Tenemos una energía Lilup Crowler Flurry Pupitar Togekiss Vulcarona Tox Cricity Glimmet Así de cerca Así de cerca, amigos Así de cerca Siento Que podemos sacar Otro Otra muy, muy rara Ok Tenemos Energía Magnemite Un Eevee Este Eevee Un Togekiss No lo habíamos tenido No los habíamos tenido Frogadier Tercer Pokémon Que no habíamos tenido Creo que es Toonfish Tampoco Ok Ok Maguire Por ahí Uy ¿Qué está pasando? No me asusten así Ok Sienten la adrenalina Igual que yo ¿No, amigos? Ok Excelente Tenemos Rayo Circuit Numel Greybarth Dynamo Vertex Charmeleon Excadrill Me encanta Excadrill Inkey PG Sys Creo que no Si no Creo que eran Las esas Ok Venga, 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 venga Venga, venga Va Va, va, va Weasel Smalldiff Barum Sarandit Mawile Damien Stonefish Camero Bluebush Stini Y Thunderous Ok, amigos Nos quedan Nos queda un total de No sé Muchos packs Es que, amigos Estoy muy emocionado O sea El Charizard No lo logro sacar De mi cabeza O sea La imagen Es un Charizard Que lo dije Lo quise Y realmente fui por él O sea No perdí la fe Al final Dije Va Si se saca bien Pero yo siempre Creí en ese Charizard Lo vi Me encantó Tenemos otro Charizard EX Pero no es nada especial Solamente es un Charizard EX Wow Es el mismo Charizard Y lo logro ver Y digo Wow Perdón, amigos Desenfoque un poquito Perfecto Vamos por otro Charizard Amigos Vamos por otro Charizard El Equio Larvitar Magnemite EV Ombron Pola Lunatone EV Roland Y Zaguita Eso es Vean que maravilla No, no, no Amigos Maravilla Vean ese Charizard Es un muy bonito Charizard Pero no tan bonito Pero no tan bonito Como el que nos sacamos Ese es Full Art Esa saguita Ese soporte es Full Art Venga amigos Vamos por más Venga Cuando agita el corazón Agita las cartas Tenemos una básica Pero si viene Finicen Con esta larvista Viene con Fungus Y Lidwig Umbreon viene Y también Flotzel También Lapras Wiglet Homestone Homestone Traigo el corazón A mil por hora Como de la Fórmula 1 Fum Fum Energía Tienda local Cro-Jonell Togepi Pomsley Poltergeist Toeskruel Ninetail Seismito Cro-No-No Y Palafin Ok Nos quedan solamente Dos sobres Acabo de sentir Ese maná de fuego Johnny Creo que ya dejó de grabar ¿La otra? Si Si Bueno Sigo Con esto Voy a seguir ¿Está bien? Ok Amigos Venga Los últimos dos sobres Últimos dos sobres Energía básica Phantom Bullpix Froki Darumac Pijotto Dragonair Amaroach Whiskash Bellyball Estuvo tan cerca Y tenemos la última Tenemos la última El último sobre Lo llamamos Lo decimos Energía Dolif Pimple Zonskip Numel Ductrio Hanson Dixerby Whistle Tenemos un Gloom Secret Y no estoy siendo Grabando Porque se nos Acabó La pila Una gran reacción Al verme Amigos Wow Impresionante Que gran set Limitado Aún así Pero sacamos Muy buenas cartas Creo que de las mejores Sacamos Nos vamos Con un buen sabor De boca Amigos Esto si que es Puro BG Show No 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 Vamos a hacer un recap Aquí rápido Miren miren Sagita BG Este Charizard Es una maravilla Tenemos a Barum Y Pueblo Altamira Ya saben que nos volvió A salir el pueblo Y tenemos la La de Charmander Que es Vamos a ponerla aquí No 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 Amigos Una genialidad Una joya Wow No 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 o sea Impresionante Y amigos Llegamos a un Gran desenlace Hoy Tuvimos la suerte En sacar Yo diría Un gran set Para lo limitado Que está esto Sacamos un Pueblo Alma Altamia O dos Diría yo Después sacamos El Barum Después sacamos A Pidgey Me hubiera gustado Sacar los tres Increíble Tenemos a Sagita No es la Secret Secret Que yo hubiera querido Yo le digo Secret Secret O sea No se dice así Pero Hay dos Tenemos también Tenemos el Gloom El viaje de Gloom Tenemos nuestra promo Tenemos al buen Charmander En su funda De Charmander Y tenemos Tenemos amigos El Rey de Reyes Sinceramente Se supone Que es el de oro Pero Para mi En diseño Y todo O sea Vean esto Vean eso O sea Que Clase De arte Es esto Amigos O sea Esta carta Ha hecho Que este video Sea lo que es Porque esto Le dio la emoción De todo O sea Amigos Vayan Digan Cual carta van Cual les gusta Y si les sale Van a ver Una explosión Entonces Vayan Compren los nuevos sets Este sale Recuerden El 11 de agosto En sus tiendas Favoritas Tiendas de conveniencia Participantes Entonces Amigos Hay autorizadas Más que nada Entonces amigos Les agradecemos Nosotros Los de Vigis A uno Ustedes Por ver Este hermoso canal Nos vemos En el siguiente capítulo Que No se que va a ser Pero Espero otra Búsqueda De Charizard Estaria increíble Pues amigos Nos vemos Y adios Chau